Música Carnaval, sinónimo de fiesta, colores y tradición. Y en Venezuela, los carnavales más emblemáticos son los del Callao. El Callao, en el estado de Bolívar, y sus más de 20.000 habitantes reciben durante el mes de febrero a turistas nacionales e internacionales para celebrar la fiesta más grande del país al ritmo del calipso. El grito de carnaval se da el 31 de diciembre junto al cañonazo de Año Nuevo y a partir de ahí bailarines y comparsas desfilan todos los fines de semana hasta el jueves previo a la celebración propiamente dicha y la fiesta no para hasta el miércoles de ceniza. Son muchos los personajes que componen la celebración y además de las comparsas y las carrozas, se destacan las madamas que con sus trajes coloridos representan a las matronas que en siglos pasados hacían vida en esta población minera. También figuran los negros medio pinto, quienes embadurnados con su negro humo exigen dinero a cambio de no pintar a los transeúntes. Los diablos con sus grandes máscaras también hacen parte de la fiesta y de la comparsa y con sus mandadores mantienen alejados al público del desfile. Para ir al Callao debes llegar a Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz y emprender camino hacia el sur, pasando Purupata y atravesando Guasipati. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!